Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga BabyLove y este video es para hacerles una cordial invitación este próximo 12 de febrero a que asistan a la arena mezquital, ya que estará llevando a cabo un excelente cartel de lucha libre en punto de las 5.30 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Se presenta la reina de YouTube, Mamba, y su servidora, así que no se lo pueden perder. Domingo 12 de febrero en punto de las 5.30 de la tarde, la novata sensación, la dulce niña de caos lucha libre los invita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!